La joven ganadera Cristina Alos participa en el calendario Pioneras, editado por la Diputación Provincial de Teruel. Esta vecina del Pollo del Cid es una de las 12 protagonistas para dar visibilidad y concienciar en igualdad de género. Uno de los cuadros de la ermita de San Roque de Calamocha se ha llevado a restaurar en las últimas jornadas. La acción se suma a las ya realizadas por la Asociación Cultural San Roque, que apuesta por la recuperación de las piezas patrimoniales de esta ubicación. Dos niños saharauis pasarán todo el mes de agosto en sendos hogares del Pollo del Cid y Daroca incluidos dentro de Vacaciones en Paz, un programa que regresa tras dos veranos sin realizarse y que va destinado a los menores de los campos de refugiados de Tinduz.